Buenos días, por fin viernes, ¿cómo están? Buen día, profe, buen día. Buenos días. Profe, ¿podría habilitar a los que están esperando que les dé la autorización para enviar el deber? Buenos días. Que si podría habilitar el acceso para poder subir el deber, hay algunos, o sea, bueno, en mi caso no me dio acceso, y me pide acceso para poder subir el deber. Ya voy a ver cómo está eso, a ver. Déjenme abrir aquí. ¿Cómo les fue? ¿Sí practicaron algo de resolución de sistemas de ecuaciones? A ver, Dennis Onoshungo. Ya, ¿quién más? Evelyn Naomi. Evelyn Naomi. Uno por uno, no sé por qué tengo que estar haciendo esto independientemente, supongo que cuando mando la invitación ya tiene que quedar listo. ¿Quién más ha pedido? Diego Pesantes también, tarea dos. ¿Pero por qué mandan tres y cuatro veces la misma? Willy, Eferson, Avilés, también ya fue compartido. Veinticinco de junio. Correcto. Entonces estamos, ya que entraron todos, vamos a la asistencia, ¿sí? ¿Sí? Practiquen jóvenes, no estén copiando los deberes, verán, porque hay ejercicios en el examen y van a tener diez minutos para resolverlo. Hay algunos ejercicios en los exámenes y ahí cada uno hace lo suyo, no va a haber tiempo de compartir ninguna información. Ávila. Sus cámaras, por favor, sus cámaras. Carpio, por ahí, Hugo Andrés, Jaime, Ávila, ausente, Avilés. Presente. Paicedo. Presente. Camposano. Presente. Carpio. Presente. Cercado. Presente. Chiquito. Chiriguaya. Chiquito, ¿cuándo arregla su micrófono? No podemos estar así, ¿eh? Chiriguaya. Cruz. Presente. Favara. Farías. Herrera. Rosa Herrera. Presente. Herrera. Presente. 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 Mego. Presente, ingeniero, buen día. Buen día. Méndez. Presente, profe. Ok. Menéndez. Mora, ronquillo. Me confirma. Me confirman la invitación, ¿eh? Presente, profesor. Nieto. Presente. Presantes. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Pilay. Pilay no está. Ronquillo. Morán. Presente. Soledispa. Presente, profe. Buen día. Buen día. Unuyungo. También se fue. No, profe. Aquí estoy. Aquí estoy. Valero. Valero Almeida. Valero Bedor. Presente. Varela. Vargas. Vera Yepes. Presente, buenos días. Buenos días, Villagrán. Bueno, ya vemos, déjenme resaltar a estos jóvenes aquí. Porque no se han presentado nunca. Debe ponerle un color rosadito para que. Ya son tres, cinco. Seis. Ocho. Menéndez también está que falta y falta. Diez. Aquí hay tres más. Doce más uno. Quince. Quince. Quince menos. Dígame Odalis. Dígame Odalis. No se le escucha nada. Dígame Odalis. Está escribiendo. Arreglen esos equipos tecnológicos, por favor. Que se están perdiendo la oportunidad de ganar puntos contestando preguntas. Optimicen sus recursos. Buenos días. Avilés ya tiene asistencia. Listo. Entonces, estábamos aquí, ¿no? Cierto. Entonces, estábamos resolviendo este ejercicio que tiene que ver con sistemas de ecuaciones lineales a partir de denunciados. O sea, a partir de saber razonar un ejercicio en letras. Porque esto de acá ya sabemos resolver, ¿cierto? Estos ejercicios que son de ecuaciones lineales. O sea, de exponente uno, ¿ya? No son cuadráticas. No son de exponente dos. Con dos incógnitas, ¿no? Por lo general, X y Y, M y N, P y Q, y así, ¿no? Correcto. Pero, y hay tres links para que los puedan reforzar, ¿no? Aquí tenemos los tres links. Correcto. Por tres, por tres métodos diferentes. Sustitución, reducción e igualación. Ahora, acá, acá, esto ya es con enunciados, ¿no? Justamente esto, si es que ustedes van a universidad, ¿no? Si tienen la aspiración de después de tecnólogos aspirar a la universidad, con esto se van a encontrar. Si van a aplicar un trabajo de alto nivel, con esto se van a encontrar. Bueno, tanto así, yo les digo, apliqué para un posgrado en la SPOL, yo como ingeniero industrial para un posgrado en mejoramiento de procesos hace unos años, 2018, y me encontré con este tipo de ejercicios. Hasta allá alcanza esto. Entonces, esto yo sí les pido de favor que lo aprendan bien como para nunca olvidarlo, ¿correcto? Como para nunca olvidarlo. Resolución de sistemas de ecuaciones con enunciados, a partir de enunciados. ¿Tenía una pregunta? Dígame. Por ejemplo, tengo entendido que, o bueno, yo creo que si después de terminar ahorita la carrera gratuita que te dio, o sea, el copo gratuito que te dio la S&C, por así decirlo. Terminando esto, y si tú quisieras postular para, como quien dice, universidad, una carrera universitaria, ya tendría que ser pagada, ¿verdad? Claro, creo que la ley está que la educación superior te la da solo gratis para un título. Ajá. A usted les tocaría, en todo caso, buscar becas, que sí lo hay, ¿ya? Hay universidades españolas que, metiendo el empeño, si ustedes se acostumbran bastante a esta metodología online, tranquilamente la pueden sacar, pues no. Y tiene igual validez. Lo que sí tienen que garantizar o estar seguros es que esa universidad está autorizada por la S&C para que puedan convalidar ese título acá. Ahora, si es acá dentro del país, para que puedan convalidar, por ejemplo, si una carrera de ingeniería dura cinco años, con su título de tecnólogo quizás le convaliden algunas materias. Si es que las materias tienen el mismo contenido, por ejemplo, matemática 1, matemática 2, física y eso, ¿no? Circuitos 1, circuitos 2. Por ejemplo, si aplican ustedes, es una buena carrera, una excelente carrera, por ejemplo, ingeniería en telecomunicaciones. Entonces, ¿ya? Que eso es lo que hay ahorita, ¿cierto? Y para futuro va para largo. ¿Ya? Telemática, domótica, robótica, todas esas ingenierías existen en el país. Lo que pasa es que sí hay que invertir un poquito en educación, pues, ¿no? Invertir. Ojo que les estoy diciendo invertir, no gastar, porque nunca es un gasto aprender más. Entonces, dentro del país, seguramente les van a convalidar. En la salesiana, por ejemplo, si les convalidan, ¿ya? Para cualquier ingeniería. Y la salesiana no es que cueste mucho, ¿no? Cierto. Si tienen sus recursos, bueno. Si están en la posibilidad, háganlo con toda confianza. Que no se queden como tecnólogos. Acá su profe hizo lo mismo. Bueno, yo aproveché de cuando era gratis. Primero como tecnólogo mecánico y después como ingeniero industrial. Ustedes también lo pueden hacer. Están jóvenes. Yo de la universidad me gradué a los 30. Pero por muchas cosas, ¿no? Listo. Entonces, convaliden, terminen su carrera y convaliden luego. A ver. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Habíamos llegado a la conclusión de esta resolución del sistema de ecuaciones mediante un enunciado. ¿Qué es el enunciado? Esto en letras, ¿no? Plantear el problema en letras. Correcto. Entonces dice, hace cuatro años, la edad de un padre era... O sea, y asumimos la edad del padre como P. Pero hace cuatro años, entonces es P menos cuatro. ¿Ya? Entonces, P menos cuatro era... Era significa un igual. Un igual, ¿ya? A nueve veces la edad de su hijo. O sea, ya tenemos el número nueve. Nueve. Y la edad del hijo sería H, ¿no? Entonces, aquí estamos planteando la primera ecuación. ¿Ve? La edad del padre P menos cuatro hace cuatro años. Es igual, es igual a nueve veces. O sea, nueve multiplicado por la edad del hijo. Nueve H. ¿Cierto? Ahí ya tenemos una ecuación. P menos cuatro es igual a nueve por H. Correcto. Y luego dice... Y esa es una primera ecuación. Dice, y dentro de ocho años... ¿Ya? Dentro de ocho años. O sea, hoy más ocho será el triple. Vamos a ver cómo se plantea la segunda ecuación. Y dentro de ocho años será el triple. ¿Cuáles son sus edades actuales? Bien, tenemos en esta ocasión un problema relacionado con los sistemas de ecuaciones lineales de dos por dos. Vamos entonces a plantearlo. Tenemos aquí en la pregunta dos edades actuales que tenemos que averiguar. Si leemos el enunciado, nos damos cuenta que se trata del padre y su hijo. Podemos llamar entonces con la letra P la edad actual del padre. Y con la letra H, lo que es la edad actual del hijo. Entonces, con base en esas dos letras que hemos escogido, vamos a plantear las ecuaciones que corresponden a la información del problema. La primera información nos dice que hace cuatro años la edad de un padre era nueve veces la edad de su hijo. Entonces, vamos a escribir por acá eso en lenguaje matemático. Primera información. Hace cuatro años la edad del padre se representa como P menos cuatro. P es la edad actual y hace cuatro años esa edad se expresa como P menos cuatro. En ese entonces la edad del hijo se expresa también como H menos cuatro. Ambas edades actuales se llevan al pasado cuatro años. Y en ese momento dice el problema que la edad del padre es nueve veces la edad de su hijo. Entonces, P menos cuatro será igual a nueve veces esta cantidad. Entonces, la protegemos con paréntesis. Ahora, la segunda información nos dice lo siguiente. Dentro de ocho años la edad del padre será el triple de la edad de su hijo. Entonces, dentro de ocho años el padre tendrá P más ocho años y su hijo tendrá H más ocho años. Y en ese entonces la edad del padre será tres veces la edad de su hijo o el triple, como nos dice el problema. Entonces, esta cantidad es igual a tres veces esta de acá. Entonces, debemos protegerla con paréntesis. Bien, tenemos de esta manera dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea, lo que se llama un sistema de ecuaciones lineales de dos por dos. Vamos a organizar esas expresiones para que nos queden más fáciles de trabajar. Vamos con la primera. Vamos a aplicar aquí la propiedad distributiva. Y entonces, esa ecuación nos queda así. P menos cuatro es igual a nueve por H, que es nueve H. Y nueve por menos cuatro, que es menos treinta y seis. Y a su vez, vamos a despejar la letra P. Para ello, pasamos este número cuatro, que está restando, al otro lado a sumar. Nos queda P igual a nueve H menos treinta y seis. Y eso nos queda más cuatro. Y entonces, podemos operar estos dos números. Eso nos va a producir una nueva ecuación, que vamos a llamar la número tres. La ecuación tres va a reemplazar la ecuación uno. Nos queda entonces como P igual a nueve H y menos treinta y seis más cuatro, nos da como resultado menos treinta y dos. Enseguida, hacemos una transformación similar con la expresión número dos. Vamos a aplicar la propiedad distributiva acá en el lado derecho. Entonces, tendremos P más ocho, igual a tres por H, que es tres H, y tres por más ocho, que es más veinticuatro. Y allí vamos a despejar también la letra P. Pasamos ocho, que está sumando, al otro lado a restar. Nos queda P igual a tres H más veinticuatro, y esto menos ocho. Y de esta manera, vamos a obtener una nueva expresión, que vamos a llamar la número cuatro, y que nos va a reemplazar la ecuación dos. Tendremos entonces, P igual a tres H, y más veinticuatro menos ocho, nos da como resultado más dieciséis. De esta manera, teniendo los dos valores de P, ¿qué método aplicarían ustedes para resolver y hallar el valor de P? Ojo, es como que hayamos despegado, es como que hayamos despegado X en la uno y X en la dos. ¿Qué hacíamos cuando ya teníamos los dos valores de X? Lo igualamos, ¿cierto? Lo igualamos, ¿alguien dijo igualación por ahí? El método de igualación. ¿Qué es igualación? Poner el igual entre estos dos valores, ¿no? Nueve H menos treinta y dos es igual a tres H más dieciséis. Hemos conformado ya el sistema de ecuaciones lineales de dos por dos, con dos expresiones mucho más sencillas que las primeras que habíamos obtenido cuando hicimos la traducción del lenguaje de texto al lenguaje matemático. Entonces, vamos a trabajar con estas dos ecuaciones. Como se observa, la letra P o la incógnita P está despejada en ambas ecuaciones y eso nos favorece para utilizar el método de igualación. Entonces, vamos a resolver el sistema por este método, debido a que ya tenemos la misma letra despejada en ambas ecuaciones. Entonces, igualamos lo que tenemos en la expresión tres con lo que tenemos en la expresión cuatro. Es decir, nueve H menos treinta y dos igual a tres H más dieciséis. Una ecuación lineal o de primer grado con una incógnita, que es la letra H. Aplicamos entonces lo que se llama transposición de términos. Vamos a dejar en el lado izquierdo los términos que contienen la H y dejamos en el lado derecho únicamente los números. Se queda entonces nueve H y pasamos este término, que está positivo. Entonces, llega al lado izquierdo con signo negativo. Acá se queda el número dieciséis, que es positivo, y pasamos este número, que está negativo, al otro lado con signo positivo. Resolvemos acá términos semejantes. Nueve H menos tres H nos da como resultado seis H. Y acá resolvemos dieciséis más treinta y dos, que nos da como resultado cuarenta y ocho. Finalmente, para despejar H, pasamos el número seis, que está multiplicando, al otro lado a dividir. Nos queda cuarenta y ocho dividido entre seis o cuarenta y ocho sextos. Y resolviendo esa división, nos da como resultado ocho. De esta manera, encontramos una de las incógnitas. H vale ocho. Como ya se conoce el valor de H, entonces podemos hallar fácilmente el valor de P, reemplazando esta cantidad en cualquiera de las ecuaciones tres o cuatro, la que mejor nos parezca. Vamos entonces a reemplazar, en este caso, en la ecuación número tres. Entonces, decimos que P es igual a nueve por H, pero H nos dio como resultado ocho. Nos queda nueve por ocho y esto menos treinta y dos. Entonces, resolvemos esas operaciones. Acá, primero la multiplicación antes que la resta. Nueve por ocho es setenta y dos. Y esto nos queda menos treinta y dos. Ahora sí, ejecutamos esta resta o sustracción y nos da como resultado cuarenta. De esta manera, conocemos el valor de la otra incógnita. P es igual a cuarenta. Bien, de esta manera, conocemos ya los valores de las incógnitas del sistema de ecuaciones que hemos planteado. P vale cuarenta y H es igual a ocho. Esto corresponde a las edades actuales del padre y del hijo. La respuesta al problema será esta. Actualmente, el padre tiene cuarenta años y su hijo tiene ocho años. Vamos a ver si cumple entonces la condición. Si el padre hoy tiene cuarenta y el hijo tiene ocho, entonces dice hace cuatro años la edad del padre, o sea, hace cuatro años tenía treinta y seis. Ya era nueve veces la edad de su hijo. Nueve veces la edad de su hijo, o sea, treinta y seis dividido para nueve igual a cuatro. Cierto, a cuatro, entonces hace cuatro años el padre tenía treinta y seis y el hijo cuatro años. Hoy, que han pasado cuatro años, el padre tiene cuarenta y el hijo ocho. Déjeme ver acá. ¿Quién me refugió esto aquí? Herrera. Ocho. Ya, listo. ¿De dónde lo descargaste, Herrera? Herrera. No, lo estaba sacando. Ya. Seguro. ¿Dónde estás? Esa carita no es inocencia. Esa es la desventaja que están por encima mío en sistemas ustedes. Bueno, listo. Ya vamos a, vamos a subirle un puntico acá. Déjeme ver, eh, T-MEC. Aquí, no estoy compartiendo, ¿no? No. Disculpa. Herrera, Donovan. Herrera, Herrera, Herrera. Dos puntos. Correcto. Entonces, seguimos. Vamos a, a seguir reforzando esto. Hay otro video de resolución de ecuaciones, sistema de ecuaciones. Ya terminamos con esto esta semana, ¿ah? Para poder mandar la tarea. La próxima semana ya entramos con sistemas de unidades. Yo les sugiero que repasen, eh, medidas. Bueno, ustedes no le dieron medidas, ¿no? Pero lo que es magnitudes en física, las magnitudes físicas. ¿Qué son las magnitudes físicas? Son aquellas, eh, sistemas de medidas que sirven para, eh, medir, redundantemente, ¿no? Como redundancia, medir, eh, los fenómenos físicos que acontecen en la naturaleza. Por ejemplo, masa, ya, masa, tiempo, volumen, superficie, caudal, intensidad de corriente eléctrica, ya, todo eso, ¿no? Bueno, a ver, vamos a seguir repasando. Primero terminar esto el día de hoy y luego ya vendrá lo demás. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video, pues, vamos a empezar el curso de solución de problemas de ecuaciones de pre... A ver, ¿cómo plantearían a ustedes este problema? A ver, el doble de un número, el doble de un número, o sea, 2X y su mitad suman 45. O sea, el doble de un número es 2 multiplicado por X, ¿cierto? ¿Ya? Y, y significa más, ¿cierto? Y significa más, aunque acá está la palabra suma también. Bien, y su mitad, o sea, 0.5X, ¿no? La mitad de X suman 45. Entonces, vámonos a nuestro cuadernito, a ver si estamos haciendo bien las cosas. T-MEC. Vamos a compartir esto. ¿Ya? El doble de un número y su mitad suman 45. ¿Cuál es el número? Entonces, yo lo planteo así, ¿no? Yo lo veo así. El doble de un número. ¿Ya? Y su mitad, o sea, más. Su mitad sería... Su mitad sería un medio de X. ¿Ya? ¿Ya? 45. Suman, aquí les pongo, suman. 45. 45, ¿cierto? ¿Ya? Vean, facilito, ¿no? Una vez que lo razonamos y lo planteamos numéricamente, esto está fácil, ¿no? Entonces, 2X más medio X, ¿cuánto es? 2.5X, ¿cierto? ¿Estoy bien o no estoy bien? 2X más un medio de X. ¿Ya? Sería 2.5X. No, aquí hay 2X y aquí hay 0.5X. Y esto sería igual, ¿a cuánto? 45. 5, ¿cierto? Esto sería igual a 45. Entonces, ¿la X a qué sería igual? A 45 sobre... A 45 dividido por 2.5. 2.5, ¿cierto? 45 sobre 2.5. ¿Ya? ¿Y esto qué sería igual? Dividiendo. 90. 18. ¿Ah? 18. Correcto. Creo que es 18 la respuesta. A ver, 18 y 18, 36. Y 9, 45. Está correcta esa respuesta. Ya lo vamos a... A valorar. Faltan 10 minutos. Se me complica a veces el cuaderno. Igual a... Déjeme alinear aquí. 18. Es dividido, ¿no? Claro, 45 para 2.5. No, sí, pues 18. Cuando se redondea, creo que después de los decimales, un número par, creo que se baja la redondedación. No puede salir decimal. La respuesta creo que no salga. No, 19.2 saldría. A ver, 45 para 2.5. Dividido, sí, 19.2. Pero no me acuerdo muy bien de la regla esa del redondamiento. Ayer sale 18. 18. 18, ¿dónde sale? A ver, 45 dividido para 2,5. Sale 18. ¿Dónde sale? ¿Dónde sale 19 con algo? Vamos a ver el video, ¿sí? Bueno, igual, en tiempo ya le ganamos al profesor de... Vamos. Primer grado. Obviamente empezamos con este video con el ejercicio. A ver, a ver. Vamos a empezar el curso de solución de problemas de ecuaciones de primer grado. Obviamente empezamos con este video con el ejercicio más sencillo. Y te invito a que veas el curso completo, el curso completo de solución de problemas de ecuaciones de primer grado. Creo que así se va a llamar el curso. En el que vamos a resolver muchos ejercicios, desde el más fácil hasta el más difícil. Que bueno, vamos a ver que si empezamos paso por paso, ya nos va a empezar a parecer fácil, ¿no? Primero que todo, las recomendaciones. Primera recomendación. Te invito, por aquí te voy a dejar el curso. Te invito a que veas el curso de lenguaje algebraico. Casi no me acuerdo. El curso de lenguaje algebraico en el que te enseño cómo escribir frases en forma de álgebra. Con letras y números. Eso es importante. Si tú ves ese curso, esto ya te va a parecer muchísimo más fácil. Segunda recomendación. Generalmente estos ejercicios muchas veces es más fácil resolverlos mentalmente. Pensando un poquito, analizando. Sí, que resolviéndolo con ecuaciones. Pero a pesar de que cualquier, por ejemplo, este ejercicio. Y ahorita vamos a ver que mentalmente, haciendo el razonamiento, es muy fácil resolverlo. También es bueno que con ejercicios fáciles vayamos practicando, resolviéndolo con ecuaciones de primer grado. Porque así vamos a empezar a practicar para que los ejercicios que sean difíciles, que no se encuentre una respuesta rápidamente mentalmente, pues aplicamos las ecuaciones. ¿Listos? En este video vamos a resolver este ejercicio de las dos formas. Primera forma, mentalmente. Les voy a enseñar más o menos qué proceso hago yo mentalmente para resolver los ejercicios. Obviamente no todos los ejercicios tienen el mismo proceso, pues porque todos son diferentes. Por eso vamos a ver muchos videos. Pero bueno, ahora sí, empezamos. Voy a resolverlo mentalmente sin ecuaciones. Termino esa solución y empiezo con ecuaciones. ¿Listos? En este caso dice que el doble de un número y su mitad suman 45. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues empezar a mirar a ver cuál sería el número. ¿Sí? Obviamente, pues el número no sería, por ejemplo, 50. ¿Por qué? Pues porque aquí me dice que el doble de este número más la mitad de él va a sumar 45. Obviamente, pues el doble de 50. ¿Qué está haciendo aquí? Un tanteo, ¿cierto? Un tanteo, ¿no? Probando por números y echando aritmética rápida, ¿no? Ya. Pero resulta de que nos queda poco tiempo, pues nosotros vamos a pedir un trabajito. ¿Cierto? Y nos plantean 20 problemas de estos y nos dan media hora. ¿Qué tal? Entonces, no podemos ir a tantear, ¿no? Hay que ir a resolver rápido como nosotros lo hicimos en minuto y medio, ¿cierto? Esta vez 100 ya nos pasamos, ¿sí? Entonces, obviamente tiene que ser un número menor que 45 y mucho menor. ¿Listos? Yo, la verdad, ahí empezaría con el número 20. Aunque rápidamente, pues uno cuando ya practica se da cuenta que el 20 no es. Pero les voy a explicar el proceso que se hace para ver cómo estamos haciendo cuando vamos mal y cómo ir adaptándonos a la solución que nos queremos. ¿Listos? Entonces, 50 no es. ¿Por qué? Porque es un número muy grande, simplemente uno más pequeño. Por ejemplo, yo miro que la mitad o un poquito menos de la mitad sería 20. 20, ¿sí? Entonces, voy a mirar simplemente a razonar, ¿será que es 20? Sigue tanteando, ¿cierto? Sigue tanteando. Ya está cerca, pero sigue tanteando. No ha planteado ningún sistema de ecuaciones todavía. Simplemente, ¿cómo? Volviendo a leer. El doble de 20, o sea, supongamos que el número es 20. El doble de 20 sería 40. El doble de un número y su mitad suman, o sea, vamos a sumarlo con la mitad de este número que estoy pensando que de pronto sea. La mitad de 20 es 10. En este caso, 40 más 10 es 50. ¿Qué pasa? Que nos pasamos muy poquito. O sea, nos dio 50. Bueno, no tiene nada que ver con este 50. Nos dio 50. 50 nos tiene que dar 45. ¿Qué quiere decir? Pues que no es 20 y que es un poquitico menos de 20. Otra cosa que veo aquí. Obviamente, el anterior a 20 sería 19. Entonces, ya vimos que 20 no es. ¿Sí? Bueno, voy a borrar más bien. Ya vimos que 20 no es, pero que es un número un poquito más pequeño. Obviamente, lo otro. 19 tampoco es. ¿Por qué? Porque miren que aquí dice que el doble de este número más su mitad. La mitad de 19 es 9,5. Entonces, nos daría decimal. Ya no nos sirve. ¿Sí? Entonces, ¿con cuál seguiría yo? Con el 18. Voy a mirar a ver si 18 es mi respuesta del número que me están preguntando. Entonces, vuelvo a leer. Hacemos lógicamente y miramos a ver si sí cumple las condiciones que dice el ejercicio. Dice, el doble de un número, o sea, en este caso, el doble de 18 es 36. Recordemos que el doble es multiplicar por 2. Y su mitad, o sea, a este doble le vamos a sumar su mitad. ¿Cuánto es la mitad de 18? Es 9. Miremos a ver cuánto nos da. 36 más 9 es 45. O sea, que este número cumple todas las condiciones que me dice mi ejercicio. Ya aquí podríamos terminar. Pero como te digo, te invito a que te quedes a ver cómo se resuelve con ecuaciones. ¿Para qué? Porque como este es el primer video, pues para que vayamos practicando poco a poco y aprendiendo ciertos tips, ciertos consejos que les voy a dar. ¿Listos? Entonces, ya sé que la respuesta es 18. ¿Por qué? Pues porque si sumamos el doble más su mitad, efectivamente nos da 45. ¿Sí? Ya sabemos que la respuesta es 18. Pero ahora lo vamos a hacer con ecuaciones para practicar. Para realizarlo con ecuaciones que tenemos que, o que debemos tener en cuenta. Primero, generalmente, pues uno hace como unos pasos. ¿Sí? Que son recomendables. ¿Para qué? Para que a uno le quede más fácil. Lo primero que debemos hacer es identificar cuál es la pregunta y ponerle un nombre. ¿Sí? En este caso, aquí pues claramente se ve que la pregunta es cuál es el número. Entonces, como estamos averiguando un número, que bueno, ya sabemos que es 18, ¿no? Pero supongamos que no lo sabíamos. Como nos están preguntando un número a ese número, tenemos que darle un nombre, que en este caso generalmente en álgebra es una letra. Algo más. Como en este caso vamos a averiguar un número, generalmente le ponemos una letra. La mayoría de profesores dicen que la X. Sí, la X está bien. Pero podemos ponerle la letra que queramos. A mí me gusta ponerle otra letra. Por ejemplo, como vamos a averiguar un número, pues yo voy a decir que la letra N va a simbolizar ese número que nos están preguntando. Entonces, yo voy a decir que la N va a ser el número. ¿Sí? Entonces, ya ahorita ya hicimos el primer paso. Le dimos un nombre a lo que nos están preguntando. Nos están preguntando cuál es el número. Entonces, yo dije que el número lo voy a llamar con... explico, digo, pregunto. A ver, ¿dónde están? Pregunto, ¿con tanta verborrea se les hace fácil o entendieron mejor en mi manera de plantear el ejercicio? Dígame, Mildred. En la manera que usted explicó, más rápido. Más rápido, cierto. La cosa es tener el raciocinio para plantearlo bien, pues no. Pero aquí el hombre da mucha vuelta, ¿cierto? Sí, mucho enredo. Mucho enredo, bien. Entonces, ya le vamos a poner un ejercicio a Mildred para que lo haga rápido, así como lo hicimos el primero, ¿ya? La letra N, sí. Igual, el objetivo es... El doble de un número, pues ¿por qué? Pues porque si multiplicamos el 2 por cualquier número, pues nos va a dar el doble de dominadores. El número 2... Correcto, miren. Aquí lo planteó. Yo lo planteé como 2X más 1 medio X. Que es lo mismo que X dividido para 2, ¿no? O que es lo mismo 0.5X. ¿Ya? N sobre 2 es igual a 1 medio de N o también a 0.5N. Es lo mismo. Solo son tres maneras diferentes de expresarlo. En quebrados y en decimales. ¿Ya? Entonces, el objetivo, el fin va a ser el mismo, ¿no? Acá, vean. Acá lo multiplica por 2. Para anular este. ¿Ya? Ya se va a sobre 5N igual a 90. El proceso es más largo porque multiplica todo por 2. Para anular este de aquí. Más fácil era 0.5N o 1 medio N. ¿Ya? Y la respuesta no puede salir otra. Si no, no fueran matemáticas, ¿no? ¿Ya?